Pasando a un segundo tema, les hablamos acerca de los detalles más recientes con relación al ataque al helicóptero presidencial, recordemos días antes cuando se dirigía desde Sardinata, la capital norte santandereana. Se conocen algunos nombres y algunos detalles que se los presentamos en el siguiente informe. Pese a las disputas entre el ELN y las disidencias de las FARC en territorio venezolano, un acuerdo habían hecho para atentar contra el helicóptero presidencial en la ciudad de Cúcuta. Los resultados de una nueva investigación determinan que este hombre, apodados con el alias de Andrei, quien responde bajo el nombre de Carlos Eduardo García Telles y quien a su vez hace el papel de cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC, ordenó el ataque. En este mismo adelanto se conoció que seis hombres bajo el mando de alias Alfred, quien delinque a nombre del ELN y alias Juancho Mechas, también habrían participado. Una ruta hacia Venezuela sirvió para que los atacantes se fugaran. Las armas fueron abandonadas en el sitio para evitar que las requisas u operativos de las autoridades no lograran reconocer a los autores intelectuales de este hecho.